La implantación del salario mínimo ya acarrió consecuencias visibles en este restaurante de sushi. Desde el 1 de enero, el propietario debe pagar a sus empleados al menos 8,50 euros la hora. Por eso, los rollitos cuestan ahora más. Necesitaremos un plazo de unos dos meses para adaptarnos a esta situación. Enero es siempre un mes de pocas ganancias y febrero tiene tres días menos. Pero para marzo ya se habrá olvidado todo y el negocio empezará a marchar como siempre. Para los empleados del restaurante, la nueva ley trae grandes cambios. Los repartidores trabajaban hasta ahora por días y cobraban 6,50 euros la hora. Ninguno superaba los 450 euros mensuales, lo que en Alemania no da para vivir. Murat Puskulu es desempleado. Con este mini empleo y la ayuda social consigue llegar a fines de mes. Siempre me dan algo de propina. Eso está muy bien. Su jefe quiere ahora transformar todos los mini empleos en unos pocos empleos a jornada completa. Algunos perderán una fuente extra de ingresos, pero otros conseguirán así un contrato fijo. Uno siempre aspira a obtener un puesto fijo, pero tenemos que sentarnos y hablarlo bien para ver si me conviene. La introducción del salario mínimo tiene como meta erradicar el dumping salarial, pero el cumplimiento de la nueva ley aún no se ha generalizado. Gano 6 euros por hora. Pero ahora debería ser más. Sí, pero mi jefe solo me paga 6 euros. Hasta ahora los taxistas recibían un porcentaje de lo que facturaban. Este superaba a veces el salario mínimo, pero a menudo no lo alcanzaba. No estamos seguros de si esto nos beneficia o no. Tenemos que esperar un poco para ver cuáles serán las consecuencias en nuestro rubro. Algunos temen que los precios de los taxis se disparen, con lo que peligrarían miles de empleos en este sector. Los sindicatos, por el contrario, creen que el sueldo mínimo impulsará la demanda y el empleo si se evita el fraude por parte de las empresas. Hay que impedir que se manipulen los horarios de trabajo y que los empleados hagan horas extras no remuneradas. Y tenemos que estar atentos a lo que ocurre con los trabajos en los que, por ejemplo, existen guardias. Necesitamos un sistema de inspecciones efectivo, pues un control eficiente es la clave para que el salario mínimo cumpla su función. La ley no afectará al mundo de la cultura. Los artistas casi nunca tienen un puesto fijo, pues normalmente son contratados para proyectos concretos. Dichas relaciones laborales no están sujetas a un salario mínimo. En principio diría que el sueldo mínimo sería lo ideal. Si te pones a calcular las horas que inviertes en aprender el papel y ensayar, el sueldo sería una ridiculez. La mayoría de los becarios en Alemania también tienen derecho a ganar 8,50 euros la hora, una remuneración que un pequeño teatro como este no se puede permitir. No podemos emplear a becarios que hayan terminado su periodo de formación, sino solo a aquellos que todavía están estudiando, porque si no sería demasiado caro. Y la situación en Berlín es tan mala que por solo un poco más puedes contratar a un profesional. El salario mínimo beneficia a unos y perjudica a otros, mientras las empresas aprovechan para subir los precios. Está claro que la nueva ley ha transformado desde el primer día el mercado laboral alemán.